Hola a todos y a todas a todas y a todos tanto monta, monta tanto bueno, hoy va a ser un vídeo cortito porque es para recomendar un canal uno no, dos canales es de la misma persona que tiene dos canales y ella va a hacer un sorteo y la única condición que ha puesto es que hagamos un vídeo o promocionemos su canal a través de facebook o redes sociales yo le dije que iba a hacer un vídeo y le voy a recomendar bueno, pues a ver que lo digo es Magali Magalimur y nada pues visiten su canal que hace muchas cositas hace compras y cosas de esas y luego tiene otro canal que se llama orden, papel y tijera también hace cositas de manualidades y nada pues que bueno Magali que aquí estoy los prometidos deuda espero que que esté satisfecha y nada amigas pues un besito y que tengan mucha suerte en tu andadura por Youtube yo yo he intentado intento ayudar y ya está aunque a mí a mí me salga el tiro por la culata bueno guapa pues nada que tengan mucha suerte y que espero que el sorteo pues que me toque a mí porque vamos ¿eh? bueno vale es broma venga besito adiós adiós